Bienvenido otra vez, Tony. ¿Cuál es exactamente la oferta y el precio? Me alegra que lo preguntes. Primeramente recibirán el nuevo rebanador Miracle Blade 3. Este es el que corta alimentos congelados, panes, pasteles y carnes. Este es el cuchillo picador. El valor de ambos suele ser bastante elevado. Y este es el cuchillo para deshuesar y cortar filetes, ideal para carnes y pollo. Suele ser costoso. Y este es el favorito de mamá, es la cuchilla picadora. Si se compra cada uno de estos cuchillos en forma individual, el costo se eleva bastante. Y con lo que cuestan deberían valer cada centavo. Pero en los últimos 10 años, Miracle Blade se convirtió en sinónimo de confianza. Y queremos que todos aprovechen nuestra nueva oferta. Por lo que mantenemos el mismo precio de siempre, casi una sexta parte de su valor real. Esto es increíble, porque puedo tenerlos, Tony. Estás sonriendo. ¿Acaso tienes más? ¿Sabes qué? Acabo de comenzar. Ya lo sé. Observa esto. Es nuestro cuchillo de Mondar. Quiero que veas qué biselado es. Mira lo que hago. Puedo pelar tomates, limas, naranjas, limones, manzanas, remolachas, rábanos y mucho, mucho más. Un buen cuchillo de Mondar vale su peso en oro. Y esto es exactamente lo que es. Pero no lo estamos vendiendo. Se lo enviaré a todos los que estén mirándonos. Y también algo necesario en toda cocina. Mira, estas milagrosas tijeras de cocina pueden usarse tanto en pollos frescos y asados, como en las rosas del jardín. Cortan cajas y nunca hay que afilarlas. Y vamos a incluirlas en la oferta. ¿No te importa si yo le entrego a todos los que nos están mirando cuatro cuchillos más? Cuatro cuchillos más. Esto les encantará. De acuerdo. Estos son los cuchillos ordinarios para filetes. Preciosos. Observa esto. Tienen el mismo acero, el mismo filo, los mismos mangos de seguridad que todos nuestros cuchillos. Y los recibirán absolutamente gratis. El conjunto completo Miracle Blade 3 Perfection Series también viene con un compromiso de filo de por vida. También incluye una guía fácil de cortado, puntas especiales y algunas recetas magistrales del Chef Tony. Amigos, el conjunto Miracle Blade podrán adquirirlo a casi una sexta parte de su valor por este increíble precio de oferta para la TV. Ahora, Tony, más allá de que estos cuchillos son fantásticos, es una oferta fantástica. Gracias, y yo haré que sea irresistible. Si llama al número que aparece en pantalla en los próximos 20 minutos, incluiremos otro rebanador Miracle Blade para un amigo o ser querido. Caballeros, ya no tendrán que robarle los cuchillos a sus esposas. Qué bien. Es cierto, aunque no lo parezca. Pueden llevarlo en su caja de herramientas. El conjunto completo de cuchillos a casi una sexta parte de su valor gracias a esta increíble oferta para la TV. Es increíble. Entonces, ni lo piense. ¿Qué está esperando? Llame al número que aparece en su pantalla. Tome el teléfono ahora. Tom, lo siento. Una cosa más y prometo que termino. Eres terrible. Oh, puedes apostarlo. Un extractor de jugos. Les encantará para preparar jugos de frutas y verduras en forma instantánea. Jugo puro de naranjas, de uvas, mezclar melones con kiwis o su fruta tropical favorita. Y, ¿qué hay del jugo de manzanas? Todo lo que se hace es dar un par de vueltas y observa. También lo puedes servir y beber en la misma manzana. Vaya. ¿No es grandioso? A pesar de su precio real, también lo recibirán gratis con el conjunto Miracle Blade. No lo olviden. Les encantará. Y garantizo que realmente se quedarán con ellos. Bien, ahora es el momento. Sí. Tome el teléfono y llame ahora. Regresaremos en unos minutos con estos cuchillos mágicos. Espera a ver cómo el conjunto Miracle Blade le hace ahorrar dinero en su cuenta del mercado. Fue formidable. Esta exhibición fue muy buena demostración. Siempre uso 12 o 13 clases de cuchillos para lo que debo hacer. Y aquí con dos o tres cuchillos se puede hacer de todo. ¿Cansado de cuchillos que no cortan nada? ¿Agotado de cuchillos sin filo que solamente destruyen su comida? ¿Agobiado por el esfuerzo que se lleva por tan solo preparar la cena? Entonces, dele la bienvenida al nuevo Miracle Blade Perfection Series. Diseñados e ingeniados como ningún otro cuchillo, le harán terminar en la cocina, rápido y sencillamente. Elaborados con el más alto nivel de acero inoxidable alemán. Con una apariencia, manejo y habilidad de corte completamente revolucionaria que son un placer al usarse. Y estará orgulloso de mostrarlos a los demás. Juegos similares de cuchillos tienen un valor de 200 o 300 dólares. Pero usted no pagará una cantidad parecida. Por un tiempo limitado solamente, el Miracle Blade Perfection Series será suyo por tan solo $39.95. Eso es menos que cualquier otro precio, en cualquier lugar y a cualquier hora. Pero espere, sea uno de los primeros en llamar en los próximos 20 minutos y haremos esta oferta irresistible. Le mandaremos un segundo juego de cuchillos completamente gratis, ya sea para usted o para regalo. Imagínese, estos cuchillos tienen un valor cercano a los 500 dólares por tan solo un simple pago de $39.95. Y el Perfection Series viene con una garantía de por vida para mantener su filo la primera vez. La cuarta vez, todo el tiempo. O usted tendrá cuchillos nuevos completamente gratis para siempre. Tenga su tarjeta de crédito lista cuando llame para obtener esta increíble oferta. Dos juegos completos Miracle Blade, 20 cuchillos y dos tijeras para cocina. Casi un valor de 500 dólares en cuchillos por tan solo $39.95. Y si usted no piensa que los Miracle Blades son los mejores cuchillos que ha usado, solo envíelos de regreso y le regresamos su dinero. Y quédese las tijeras del Chef Tony Extra Miracle Blade como nuestro regalo. Por un tiempo limitado solamente, el Miracle Blade Perfection Series será suyo por tan solo $39.95. Esta oferta no durará para siempre, así que llame ahora mismo. No, este cuchillo solo vale lo que todo el conjunto. Me gusta, me encanta como cortan, son asombrosos. Los compraré para ella. ¿Todos por ese precio? Mmm, qué negocio. Hola, estamos de regreso. Quizás se pregunte qué hacemos detrás de la escena. Bien, pensamos que sería divertido e interesante someter al Miracle Blade 3 a lo que muchos llamarían una verdadera prueba de tortura. Así es, Tom. Y este es James Evans, carpintero en la vida real. Hola, James. ¿Cómo estás? Me ofrendo que estás haciendo algún trabajo para nosotros. Correcto. Estoy haciendo una abertura para una ventana, un botiquín y unas cajas de luz. Recuerda lo que te dijimos. Puedes usar el taladro para comenzar el orificio, pero los cortes deben ser efectuados solo con el Miracle Blade. De acuerdo. Ese fue el trato. Ya regresamos contigo, James. Sabes, Tony, mi esposa puede contarte que he destrozado varios cuchillos intentando usarlos como sierra, pero confías que el Miracle Blade 3 puede salir airoso. Por supuesto. Y recuerda que no eres el único caso. Hay muchos que pueden dar un testimonio parecido a ese. Además, nuestros cuchillos están diseñados especialmente con calidad profesional. ¿Piensas que puedo hacer que parezca fácil? Aquí está el tomate, aquí está el cuchillo. Coloco la punta en la tabla y lo corto hacia atrás. Cuando se tiene un cuchillo afilado, se obtendrán siempre resultados perfectos. Todos pueden hacerlo como lo mostré. ¿Puedo intentarlo? Por supuesto. Aquí está el cuchillo, aquí está el tomate. Inténtalo. No lo haré del modo que lo hago normalmente, no lo... ¿De acuerdo? Solo hazlo. Vaya. Vaya, esto sí que es tener confianza en un cuchillo. Mira esto. Si se toma otro tipo de cuchillo, aplastará a la mitad o cortará una rebanada gruesa. O nunca se sabrá lo que obtendrá. Pero con este se puede obtener una rebanada fina como un papel. Funciona a la perfección. Es un corte perfecto. Es un corte perfecto. Sirve para queso, para filetes, aguacates, para todo. Sirve para tantas cosas que da gusto cocinar. Si yo puedo hacerlo, cualquiera lo hará. Como saben, Tom solía utilizar un borde recto para mondar y un borde curvo para pan y un cuchillo serrucho para los alimentos congelados. Pero con nuestro cuchillo multiuso, reemplazamos a los tres. Comencemos con el rebanador. ¿Pavo fresco? Observen. Todo lo que hago es mover la cuchilla hacia adelante y hacia atrás. Con el Miracle Blade 3 obtendrán resultados perfectos. Observen. Queda perfecto. Es asombroso. ¿Sabes, Tony? Cuando el alimento luce bien, parece tener mejor sabor. Por supuesto. ¿Y como cuchillo para el pan? Mi esposa compró un hornillo para pan y nunca lo usa porque ningún cuchillo corta bien el pan. Ajá. Observa esto. ¿Qué te parece? Puedes cortar cualquier tipo de pan que desees en forma rápida y simple. ¿Y como cuchillo para alimentos congelados? ¡Oh, te encantará! Dije que podía cortar todo y cualquier cosa. Mira, observa. Con el Miracle Blade no hay nada que se resista. Lo hace perfectamente todas y cada una de las veces. Realmente diseñaste el cuchillo de cocina perfecto. Más rápido, más fácil y más seguro que cualquier otro cuchillo. ¿Sabes? No es mío todo el mérito. Trabajé con un hombre llamado Arlan Loffith. El Einstein del diseño de cuchillos que vive en los bosques de Adams, Wisconsin, rodeado de miles de cuchillos, muchos de los cuales él diseñó. En una reciente visita habló sobre algunas de las innovaciones del Miracle Blade. Observa el modo como está hecho el mango. Parece bastante inusual. Y es por el hecho de que tiene forma triangular. Fíjate que al tomar algo adopta a la mano una forma triangular. No es redondo. No es plano. Suena algo irreal, ¿verdad? Pero es así. Observa las tres caras, la forma triangular de tres lados. Y así es como tu mano fue hecha por la madre naturaleza para decir algo. Por eso se siente tan cómodo en tu mano. El cuchillo picador me vuelve loco, ¿sabes? Esta forma particular surge como resultado de mi gusto por el uso de las cuchillas orientales. Y en lugar de utilizar una hoja recta, usamos una curva que brinda esa facilidad para picar. Y el otro rasgo importante es la bolilla de seguridad. Esto surgió de la idea de observar a los chefs profesionales rebanarse los dedos con la cuchilla. Pensé que lo que se necesitaba era un pequeño dispositivo aquí. Y es tan simple que lo único que hay que hacer es hacerlo con el pulgar y el índice, de modo que quede apretado por la mano. Así se puede controlar, se tenga habilidad o no. Y creo que queda muy bien. Por supuesto. Gracias por tan arduo trabajo y tan buenos diseños. Por nada, Tony. Realmente amo mi trabajo. Algunos días mis manos sufren dolores por la artritis, pero esta cuchilla es muy cómoda de usar. Es precioso. Muy bonito. Cocino para seis personas. Compro grandes cantidades de carne y si está congelada, debo descongelarla. Pero con estos cuchillos uso el indicado y corto lo necesario. Espero que puedan conseguirse en mi país porque creo que son realmente buenos. Los compraré...